No solo los fanáticos del deporte esperan con ansias el Super Bowl cada año. También quienes disfrutamos de la música y el entretenimiento, marcamos esta fecha en nuestro calendario especialmente por las presentaciones de medio tiempo. En 2021, la estrella es The Weeknd. Sin embargo, en este video hablaremos de otros grandes artistas que han sorprendido en el Super Bowl durante las últimas dos décadas. Una empresa británica de comercio electrónico llevó a cabo un estudio en el que encuestó a más de 4.000 personas en todo el mundo y les pidió calificar los shows de medio tiempo de los últimos 20 años. Además, la compañía tuvo en cuenta el número de visualizaciones en YouTube de cada una de las presentaciones, así como el porcentaje de likes o me gusta comparados con los no me gusta o dislikes. En el canal RCN te contamos cuáles han sido los 5 mejores shows de medio tiempo en el Super Bowl de los últimos 20 años, según el mencionado estudio. Empezamos en el quinto lugar con la presentación de Beyoncé en 2013, la cual contó con la reunión del grupo Destiny's Child que se separó en 2006. La revista Rolling Stone destacó las supremas habilidades vocales y de baile de la cantante durante todo el espectáculo de medio tiempo. Este show acumuló 41 millones de visitas en YouTube, un 95.8% de me gusta y el 78% de los encuestados lo incluyó entre sus favoritos. Un año antes del show de Beyoncé, el turno fue para Madonna, quien ocupa la cuarta posición de este listado. Entre los invitados especiales de la presentación en cuestión, destacan Nicki Minaj y las impresionantes representaciones teatrales del popular Circo del Sol. El show de Madonna en 2012 obtuvo 2.5 millones de visitas en YouTube, un 96.7% de me gusta y el 81% de los encuestados lo incluyó entre sus preferidos. Antes de continuar con el video, recuerda que si quieres recibir más contenido de RCN, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar las notificaciones. El tercer lugar es para el legendario Prince, quien falleció durante 2016. Caía un aguacero torrencial cuando el cantante interpretó su sencillo Purple Rain. Así, la presentación de 2007 quedó en la historia del Super Bowl con 1.4 millones de visitas en YouTube y un 98.4% de me gusta. Además, el 77% de los encuestados incluyó el espectáculo de Prince entre sus favoritos. El homenaje a la cultura latina de Shakira y Jennifer López durante el 2020 aparece en el segundo puesto de esta lista con la presentación de medio tiempo más vista de todas. Con Bad Bunny y J Balvin, este show logró 195 millones de visitas en YouTube y un 94.7% de me gusta. Además, el 79% de los encuestados incluyó el espectáculo de Shakira y J Lo entre sus preferidos. Coldplay, con su presentación de 2016, es, según el mencionado estudio, el mejor show de medio tiempo en el Super Bowl de los últimos 20 años. La banda liderada por Chris Martin compartió el escenario en esta ocasión con Beyoncé y Bruno Mars en un tributo al aniversario número 50 de los shows del Super Bowl, que acumuló 64 millones de visitas en YouTube y un 97.8% de me gusta. Además, el 71% de los encuestados incluyó esta presentación entre sus preferidas. Cuéntanos en los comentarios cuál ha sido el show de medio tiempo en un Super Bowl que más te ha gustado. Déjanos saber si el video te gustó con un pulgar arriba, like o me gusta y compártelo con tus amigos. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar las notificaciones para recibir más contenido de nuestra tele. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar las notificaciones para recibir más contenido de YouTube.